jajajaja que asia jajajaja jaja voy a dejar lugar para mirar no ah y ah 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 No se ve que estaba mirando Boludo, me crea bien algo Chabón, la concha de tu madre Tengo miedo fracturado y vos ni me va a ver Leí tuve cactus No se puede levantar Se va parando Es que te la ayuda de alguien Listo, pasame las llaves de la casa Te dejo acá mañana a venir Chabón, ahí te hace lo de veras Curate, boludo Uy, boludo, estoy saliendo el chabón de la casa Chau Me duele todo porque me estoy clavando las espinas del doctor abajo Esto es buenísimo El próximo año era el San Antonio Fíjate en la marca No, mirá el cactus que se cayó encima aparte ¿Lo ves? Tipo, el cazo de un pinche Mirá Ahora que se pare Hay un cazo ahí pinchudo ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Tío, Dios mío ¡Boludo! Tío fácil Deje de poner más equilibrio en la vida No, no, no.